¡Suscríbete al canal! Este es el cuarto capítulo y os preguntaréis, ¿dónde está el tercero? Pues básicamente está en mi canal principal, porque he decidido subir uno para que la gente se entere de que tengo un canal secundario, porque mucha gente ni siquiera lo sabía. Y no me hace mucha gracia jugar de nuevo en plaza, pero bueno, ya que estamos, no voy a salirme de aquí, no soy un líder, no me gusta abandonar partidas, somos bastante gente, así que a ver si consigo sacarme algo aquí, algún arrachito. Quizás ya el camuflaje siguiente, que es ese camuflaje rojo tan feo que a nadie le gusta, pero que está ahí, y lo han hecho para llenar espacio, para poder ganar más dinero en el juego probablemente. Pero bueno, yo me quejo, yo voy a por el oro, que es un color feo, pero prestigioso, y ha sido así de toda la vida, porque es oro, porque hay poco oro en el mundo se supone, o algo así. Casi le mato a ese tío con un tiro lejano, pero no ha sido posible, porque no, porque soy manco y porque tengo mala suerte con los disparos. Hay un huevo encima, así que supongo que ya me habrán visto aquí, ahí hay un montón de peña. No le he dado, pero él sí que me ha dado mi asistencia, me ha dado 25 y otra asistencia, así que han muerto los dos, y sé que ahí no hay ningún enemigo. Y estamos ganando, de hecho esta partida va a ser bastante corta, así que probablemente grabe una partida doble, como suelo hacer en esta serie, y en otras series que hago de Black Ops 2 y de otros juegos de Call of Duty. Así que veremos si consigo el siguiente camuflaje, si lo consigo en esta partida no hago otra, simplemente quiero conseguir en este capítulo el siguiente camuflaje. Me falta poco, me faltan dos o tres hechos, creo que dos solo, porque en la anterior partida ya conseguí tres seguidos, bueno tres seguidos no, pero tres sí que he conseguido. El cabronazo ese me ha matado, serán campers tío, que pesados, odio los campers la verdad, es la gente que más mal me cae, asistencia de 50 al menos me han dado asistencia, lo cual no es mucho. En el Battlefield 3 me gusta más como funciona el sistema de asistencias, porque ahí te cuentan más el esfuerzo que has hecho por matar a alguien. Me he cargado al tío este en venganza, porque me ha matado antes aparentemente, aunque yo no me acuerdo ya. Aquí ha muerto uno de los nuestros, así que supongo que... Ah, ya está el camperuzo, ya lo he visto arriba. ¡Hala! ¿Cómo me ha matado este? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, claro, ni siquiera me ha dado, pero me ha matado. Muy interesante, muy interesante y suele pasar en este juego con los camperuzos estos supervivientes. No me han dado tiro a la cabeza, no, no le he disparado en la cabeza. Así que no me extraña que no me lo hayan dado, porque si me lo hubieran dado es que le habría disparado en la cabeza, lo cual no hice. A ver si subo por aquí y consigo matar a alguien. Ahí veo gente a lo lejos, no quiero avanzar por ahí. Aquí hay un tío. Gracias por el tiro a la cabeza gratuito, tío. Detrás hay uno, me ha matado porque soy manco y no me he dado cuenta, pero es el mismo francotiro de antes, así que voy a por él. Es un tío que me cae fatal porque está campeando toda la partida y eso, me cae fatal. No me gustan los francotiroes en este juego. Ya me está disparando alguien por detrás. ¿De dónde, tío? ¿De dónde me estás disparando? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está este tío? Me está disparando de todos los lados, pero no sé dónde está, no lo veo. Pero supongo que está detrás de mí siempre, porque es algo lógico en este juego. Siempre están detrás de mí, todo el mundo. Aquí hay uno, por ejemplo. Y me han dado el camuflaje sanguinario, así que este será el capítulo final, la partida final de este capítulo. Será un capítulo cortito, pero he conseguido lo que quería, el camuflaje sanguinario, que es muy feo, pero es un paso más hacia el camuflaje dorado. Me están hablando por Facebook, aunque yo lo tenía cerrado. No sé por qué se activa solo desde el móvil a veces. Así que, ya sabéis, no es la mejor manera de contactar conmigo por Facebook. De hecho, no podéis contactar conmigo por ninguna manera, porque yo soy antisocial de mierda y no hablo con nadie. No, no es cierto, pero sí que es difícil contactar conmigo. Estoy en 1-1 de momento, o sea que no voy muy bien. Espero conseguirme al menos una baja más antes del final de este capítulo. Y de hecho, he conseguido una asistencia, así que no es una baja, no es lo que quería conseguir. Me ha tirado este tío. Gracias tío, muy bien. Pedazo aliados tengo. Me han jodido la racha, o sea, la racha no, me han jodido los stats. Yo he pensado que voy a conseguir al menos un positivo, pero no. Ahora intentaré llegar al menos a lo negativo, algo que para mí es usual. Yo no suelo quedar en negativo últimamente. Pero ahora aparentemente tendré que conformarme con un negativo, porque el tipo ese me ha empujado. ¿Qué haces tú aquí con la torreta? Quedan dos puntos para ganar. No creo que hagas nada con una torreta ahora, a estas alturas. De hecho, yo no veo a nadie. De hecho, sí que ha matado a alguien con una torreta, creo. Y esta será la última baja, claro, con el ataque del ampoco. Así que gracias a un aliado mío he quedado negativo 0.80 para una vez que quedó negativo. Pero bueno, he conseguido lo que quería conseguir. Así que el capítulo se puede considerar satisfactorio. Espero que os haya gustado. Como siempre, denle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Sí, campers. Hasta la próxima. ¡Gracias!